¿Cómo andás? Ay, la risa. Esa risa. Chicos, escúchenme porque me parece que hay un poco de delay. Te estoy mirando, pero no... ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Justo... Chicos, hola, hola, hola a todos. Hola, hola. Hola, hola. Siempre los veo y justo hoy estuve un día muy abidito, llegué tarde. Bueno, me estaba llamando un teléfono que yo no conocía. Y, bueno, corto. No sabía que era un... ¿Qué te pasó? ¿Por qué un día movidito? No, porque estuve haciendo cosas mías por la calle y por ahí. Está bien, estuviste por afuera. Con esta lluvia. Aparte estoy en TikTok mucho, ¿viste? Tengo la voz un poco de tomada. Trasnoche hace los vivos. Sí, hace vivos, todas las noches. En su cuenta. Silvia, ¿por qué te enojaste tanto con Del Moro y pusiste esos tweets? Ahí se corta. ¿Se cortó? No, 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 no. Lo que pasa es que miro la televisión y lo voy a hablar bastante y ahí dile. No, porque estoy cansado, ¿viste? Ya es la tercera vez, la tercera vez que siempre dice, ay, el soldán, 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 el grande, el ídolo, el número uno. Casi que es un dios para el soldán, ¿viste? Entonces, no, no, yo trabajé en Infama, con él hace dos años. Siempre, la verdad que siempre lo quise. Me parece, me parece, no, me parecía, me parece macanudo, pero en Infama conmigo fue muy amable. Él te quiere mucho. Sí, güey, me quiere y yo también lo quiero, pero me da por el reverendo Horto que nombra a soldán siempre. No lo puedo soportar más. Es como su referente de vida, soldán. Y soldán no es una buena persona, chicos. Lo peor arruinó mi vida y la de mi hijo, ¿entienden? Y yo no voy a hablar de eso de nuevo, no quiero hablar de eso, pero basta de nombrarlo como si fuera un ídolo, chicos. Basta, basta. Vos estabas mirando Gran Hermano ayer cuando pasó todo esto. Siempre lo miro, siempre lo miro porque estoy con toda la gente, que es un programa todo armado. Aquí entra gente, sacan gente, entran perros, entran datos. Es un pilombo ese programa, ¿viste? ¿Vos sentís que está armado? Por supuesto, que está todo armado. Dice, re, no, que entonces le digo, ¿viste? El rating bajó, ya no está más en 22, está en 16 y va a seguir bajando. ¿Y qué cosas ves armadas o qué cosas te hacen ruido del programa? Todo, todo. Estamos con la gente en Twitter todo el tiempo y está todo armado y se re nota, se re nota. Lo último, lo último, escúchame, esta chica Virginia se dio cuenta y lo dijo, este programa es una mierda, está todo armado en el concesionario y bueno, ya para casarle la boca le dieron el viaje. Claro, la arreglaron con el viaje, decís vos. Claro, sí, bueno, así todo. Porque en tu tuit tirás algo de cuernos, ¿de qué se trata? Porque está haciendo como... Cuidado. O sea, no amenaza. Sí. Sí. Bueno, no la concretes, no la concretes, el único que te pide. No, no, no la voy a concretar a menos porque el hijo no habla con vos, no. No, 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 andá otra sucursal, arreglalo con él. Escúchame, tu hermano te sigue imitando, ¿viste? En las redes también. Guido. No sé de qué hablar, ni de quién habló. Ese señor, que era hermano tuyo, de ojos claros, azafato. No tengo hermanos. Todos. Estaba en un streaming hoy, apareció con tu peluca, no sé si tenés la tele ahí, por ahí con el delay te llega. Haciendo de vos otra vez. Sí, bueno, escúchame, la gente que no tiene vida, tiene que agarrar la vida de otras personas. ¿Lo ves parecido? No voy a hablar, Ángel, no voy a hablar, no me interesa. Para mí es a muerte, enterrada y podrido. Está seria hoy, Silvia, porque otros días te reís de estas pavadas. ¿Te pasó algo más? No, 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 estoy bien. ¿Qué crees? ¡Ja, ja! Me río, me río. No, pero otras veces te noto más jocosa y acá, como los dos temas te tocaron fuerte. O sea, de este no me querés hablar y con Santiago estás enojado por Silvio. No, estoy podrida de chicos que son 38 años, agarañando a los 40 años y se siguen colgando de misetas, todo, viste, loto, muerto, podrido, que está bajo tierra, que está ahí, que lo pusieron ahí abajo. Pongan dos, está muerto, podrido, bajo tierra, no me interesa nada. Y el otro, el choquín, tampoco, está muerto, podrido, bajo tierra, no me interesa más. Y siempre me llevan al pasado, al pasado, al pasado. ¿Estás harta? Estoy harta, estoy harta, sí, harta, re, 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 re podrida. Porque yo... Gente que yo quiero, gente que yo quiero, viste, que levanten la bandera, que levanten la bandera, de que... Chicos, ustedes no saben, no quiero ir al tema, viste, por mis hijos, pero ustedes saben lo que yo sufrí, yo estuve 28 años de mi vida, 28, llorando. Todo, mira, y Marisa, Marisa, Marisa te lo puede corroborar, porque yo en el 95 estaba haciendo con ella teatro, ¿no, Marisa? Sí. Bueno, y yo me iba al camarín, después de hacer reír a la gente, me iba al camarín a llorar. Y venía la segunda función, y me tenía que volver a maquillar. Bueno, recién contaba Marisa, porque yo le preguntaba cómo era la relación con tus papás, porque después se complicó también, ¿no?, con los años. Y Marisa recordaba eso, que veraneaban juntas ustedes dos, que tus papás al principio iban a verte al teatro, y después, bueno, la relación se fue complicando con los años. No, mi mamá, mi mamá nunca vino a verme, mi papá venía. ¿Tu papá hubo? Mi papá venía, sí, sí, sí. Pero, no, mi mamá no. ¿Nunca aceptó tu fama? No. ¿No le gustaba? No, 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 no. No, no, pero igual esos ya están muertos, pobrecitos, y que Dios los tenga en la gloria. Son mis padres, me dieron la vida, que es lo más importante, ¿no? Yo, yo los quiero, me acuerdo siempre de ellos, y sé que en el fondo, desde donde estén, me cuidan. O sea, ¿perdonaste todo lo que pasó? Sí, sí, totalmente. Sí, son mis padres. Sí, 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 sí. Hace unos días apareció tu hijo en una nota en La Nación, contando que se había puesto una cervecería. Su novia. Usted también con su novia, explicó que no tenía relación con vos, no dijo nada malo tampoco, pero raro, ¿no? Porque en general nunca habló. No, 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 no es de perfil basco, él no habla, no, ninguno de mis dos hijos. Pero Cristian es, bueno, ustedes saben, hace 15 años que se alejó de mí, pero, bueno, es mi hijo, yo lo quiero, obviamente que lo extraño, pero es un trabajo que hago todos los días para poder superar los 28 años de llorar y los 15 años que no vi a Cristian. Bueno, también lo poco que veo a mis nietos, porque los veo poco, poco. Entonces son cosas, ¿viste? La gente, yo soy muy querida, muy, pero muy, muy querida por la gente, pero terriblemente querida, y de mi sangre y de mi familia soy como odiada, ¿viste? Es una cosa que yo no me lo puedo explicar. Entonces tengo que hacer un trabajo todos los días para superar eso. Piensen ustedes que yo antes, Ángel, yo no podía hablar, porque yo lloraba, lloraba, lloraba. ¿Recuerdan? Lo superaste. O me nombrabas y yo lloraba. Es verdad. En cambio ahora no, ¿viste? Ahora tengo todo, la verdad que lo digo, ahora me convertí como de teflón. ¿Qué te gustaría que te pase? Ver a tus nietos, recomponer la relación con tus hijos, encontrar un amor, no sé. No, nada. Nada. Nada, nada. ¿Quién te acompaña? La verdad es que estoy, estoy, estoy feliz, estoy feliz, llevo una vida bastante ermitaña. ¿Estás sola? Sí, no, 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 sola no, estoy conmigo, yo te lo dije el otro día. Yo me quiero, me amo, me adoro, estoy casada conmigo misma. Me meto, me gusta entrar en las redes sociales porque, por ejemplo, en TikTok. En TikTok me dicen, Silvia, si queremos ver en la televisión. Yo digo, ¿para qué chicos en la televisión? Si acá me ven en primer plan, no me hacen preguntas, les contesto lo que no puedo contestarles en televisión. Y de verdad que yo estoy tranquila, no me gusta que nadie entorpezca, lo único que tenemos en la vida es tiempo. El tiempo vale horas y se nos va como agua entre las manos. Y no quiero que nada, ni nadie saque nada de mi tiempo. Yo a mis hijos los amo y tienen las puertas abiertas de mi casa, de mi corazón. Y cuando quieran, quieran acercarse, que se acerquen. Pero son grandes, tienen casi 34, 38 años. Y vos sabés que, bueno, hacen su vida, hacen su vida. Y está bien, ¿eh? Yo los aplaudo. No, no necesito ir a tocarles el timbre, ni que vengan, ni obligarlos a que vengan. Este, pero, bueno, yo los quiero, que queden claros que yo los quiero y que yo no fui la que me les sé, nada más que eso. Recién hablábamos también de Marina Calabró, que son muy amigas. ¿Ustedes, sabías, llegaron a hablar de que se separó, te contó? ¿De cuando se separó de Martín? No, ahora se separó de Barbano. ¡Ay, no! Es de hoy, de hace un rato. Anoche. Ah, no, 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 se separó. Sabía, sabía, estaba segurísima y en una cena, en una cena se lo vi a entender. ¿Por qué? Se lo vi a entender. ¿Qué veías? No, 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 no era una pareja, no era para ella, no era para ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensás que no era para ella? ¿Qué viste raro que no te cerró? No, porque Barbano es, yo no lo conozco, no tengo nada contra él, obviamente, ¿no? Pero yo lo veo como que, no sé, es, no sé, está en otra, como que fuera, ay, no me sabía la palabra. Estos se andan por la vida, que van bien, andan en auta, andan en moto, usan anillos, se ponen pis, tatuajes. Marina se merece un hombre, un señor, un señor. No, pero pará, es un re buen tipo, es muy profesional, ¿qué tiene que ver que use, no sé, moto? Bueno, pero Marina es más acartonada. Sí, pero por ahí necesita que la desacartonen, con Martín por ahí se aburría. No, 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 no. Marina es como una muñequita al cristal, yo la quiero, la adoro, la amo, es excelente amiga, hermana, hija, es todo. ¿Y dónde se hicieron amigas? ¿En Calabromas? ¿O después? Claro, claro, porque cuando yo trabajé en el año 88 en Calabromas, iba mucho a cenar a los años locos con Calabro y con Coca, los cuatro, digamos. Y Marinita tenía 14 años, la edad que tiene mía, la hija. Y bueno, ahí empecé a conocernos, después seguimos en, bueno, en otros lados, después nos encontramos en Infama, después hace cinco años en el programa que conocí a ella, no me acuerdo. ¿Confrontados? Confrontados, eso, sí. ¿Quién pagaba, Calabro o Soldán? No sé, creo que tenía el canso. Ah, bueno, bien, ya existía el canso. Silvia, ¿y lo notaste celoso a él? ¿A quién? ¿A Bárbaro? A Rolando. No, no, celoso no, pero no sé si celoso, porque yo nunca lo trabí a él. Porque acá barajamos la idea de que era como un poco celoso barra toxic, fue un análisis nuestro. Sí, yo, no sé, para mí como que él se creía, Marina es muy importante, es muy inteligente, y no está para que un tipo se cuelgue de ella, me parece. ¿Entendés? Clarísimo. Silvia, gracias por atendernos, te mando un beso. Ay, mirá, y esta cintia chica, ¿sabés la cara de todas? Ah, Cintia, te la presento, Cintia Fernández. ¿Qué te hizo? Sí. Sor, Cintia Fernández, Sor Fernández Iglesias, Sor María Eugenia Ritó, que le preguntaba por vos, se llevaron siempre bien, ¿no? Con Ritó. Divina, buena onda. Marina, con Ritó nos encontramos hace poco en un restaurante. Es verdad, eso es lo que le comentaba Ángel. ¿Se picotearon? ¿Uno, Silvia? ¿Hubo beso seco? No, no, porque ella se sentó en mi mesa, ella estaba esperando a Marina Calabró a que llegara, que tenía una reunión, y bueno, hasta que llegó y se levantó y se retiró y yo me estaba yendo. No, un beso ya divina, después nos whatsappeamos y un mensajito y nada más. Todo bien. ¿Matilda Blanco la conocés? Sí. No. Ah, no. La que habla de moda. Sí, no, la vi el otro día en el programa, sí, yo conocí. No, no, pero me gustan todas. Ah, te gustan menos. Marixa, bueno, Marixa son amigas, podemos decir. Ay, sí, está dura todavía, Marixa, está dura. Está dura, está dura. Estoy dura, sí, todavía dura y medicada, por eso estoy como... Tengo a Marixa dura y a Janina que se rompió el coxis. Ay, sí, no, 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 cuando contó que le tuvieron que meter el dedo para acomodarle, casi me compomo, chicos. Ah, ya te lo acomodaron. No, conté que me metieron el dedo para palpar, el martes me acomodan. ¿El martes te acomodan, te meten el dedo de vuelta? Sí. Usa el modano ortopédico. ¿Qué? Justo. Tenés que usar el modano ortopédico, es como un inodoro. Ay, no, ¿te imaginás que te vengo con el inodoro? Yo me lo fisuré también. ¿Vos también te lo fisuraste? Pero no es el culo, es el coxis. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sentada en... Sentada en un caballete durante dos horas cuando hacía gimnasia. Y mi hija ahora también le pasa lo mismo en el viaje. ¿Por qué es por desgaste? ¿Te decía el médico? Sí, a veces por estar sentada mucho en la misma posición. No, estar sentada mucho en la misma posición. Yo ya lo tenía de una caída, quedó mal curado y jugando al pádel se ve que hice algún movimiento. No, amor, rota. Bueno, roto. Desculada. Desculada. Silvia, te quiero. Buen fin de... Bueno, bueno, besitos chicos, nos sigo viendo. Besos. Hasta la próxima, gracias. Besos. Besos, Silvia. Nos encontramos una Silvia seria hoy. Estaba tranquila. Tranquila. Triste la noche yo, no sé. Sí, habrá tenido un día fuerte. ¿Te habrá pasado algo hoy? Porque estaba como que hizo cosas. Ah, pero ahí está cansada porque no hace nada todo el día. No lo quería Barbano, ¿viste? No paramos. No, pero ahí dijo que había hecho...